Les quiero contar de Profailo, que es una línea italiana de laboratorio IPSA, que es un laboratorio líder a nivel mundial, del cual tengo el honor de ser la Key Opinion Leader, o también dicho líder de opinión acá en Uruguay del producto, con lo cual pude ir a formarme al exterior, estuve en Europa, haciendo la formación en lo que es Profailo, en las formas de aplicación, transmitirlo a mis colegas de acá de Uruguay. Y bueno, contenta con los resultados, es un producto único en su formulación, donde con técnicas muy sencillas de aplicación, que es la técnica llamada VAP, se logran efectos de bioregeneración a nivel cutáneo, lo cual se manifiesta en la mejoría en la calidad de la piel, mejoría en la flaccidez. Lo estamos usando a partir de pacientes jóvenes, o sea, a partir de los 30 a 35 años ya se pueden utilizar. Realmente el proceso de mejoría de la piel es muy rápido, se puede utilizar tanto a nivel facial como a nivel corporal. En la clínica ya estamos aplicando Profailo, ya estamos viendo los resultados, esos resultados realmente muy rápidos y muy lindos en los pacientes. Usamos tanto en mujeres como en hombres, en las zonas donde más se aplica es en rostro, en cuello, la piel fina se puede usar también a nivel de manos, en la cara interna de los brazos. Tiene una formulación única donde asocia un ácido hialurónico de alto peso molecular, con uno de menor peso molecular, de forma no reticulada, con lo cual hace muy bioregenerador al producto. Y la técnica de aplicación es una técnica muy sencilla, muy rápida, del cual el paciente prácticamente queda sin marcas, entonces puede hacerlo y seguir sus actividades normales. Profailo también se puede asociar a otros tipos de tratamientos, como por ejemplo los láseres que tenemos acá. Se puede hacer en pacientes que ya tienen ácido hialurónico porque es una formulación totalmente distinta y el objetivo de Profailo es mejorar calidad de piel, dar luminosidad, dar juventud y no generar volumen porque no es un relleno, es un bioestimulador. Estamos contentos de tener este producto ya acá en Uruguay, en Montevideo Skin, y te esperamos para una evaluación, un diagnóstico y poder aplicarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!